A tres años de que el colectivo de búsqueda Ángeles de Pie por Ti, localizar 80 cuerpos enterrados en una fosa clandestina en el barrio de San Juan en Salvatierra, continúan pidiendo al gobierno del estado que se construya un sitio de memoria en el lugar. En una ceremonia pequeña, en el terreno donde hace tres años localizaron las fosas clandestinas, buscadoras y buscadores de personas desaparecidas, rindieron homenaje a las víctimas encontradas en el lugar. Angélica Zamudio, representante del colectivo, informó que su solicitud está detenida por falta de voluntad del gobierno del estado y agregó que aunque ya localizaron al dueño del predio y este accedió a venderlo a un bajo costo, el proceso se detuvo por el cambio de titular de la Secretaría de Gobierno. Van tres años, los primeros dos años se sentó a la mesa comisión de víctimas, comisión de búsqueda, presidencia municipal, el gobierno del estado, gobierno federal a entregar pláticas, se localizó al dueño del predio, el dueño del predio accede a venderlo, incluso hace un pequeño ajuste a su precio, pero cambia la Secretaría de Gobernación y no hemos logrado ser escuchados, esa es la verdad, no hemos logrado tener esa empatía. Indicó que los miembros del colectivo se sienten indignadas por la respuesta nula del gobierno del estado y dijo que seguramente no quieren construir el sitio de memoria para no reconocer la situación de desaparecidos que vive Guanajuato. Indignación, creo que aquí todo es cuestión de voluntad política, vamos, o sea, volvemos los costos de las campañas políticas, otros costos, creo que hasta de los vehículos, no sé, un sitio de memoria creo que es es no reconocer del todo, el gobierno no va a decir sí, sí, ahí ahí te va, no, es una manera como que de evadir la responsabilidad, porque al final de cuentas es una falta de seguridad. La representante del colectivo Ángeles de Pie por Ti mencionó que ni les dan el predio para construir el sitio de memoria, ni lo cuidan y recordó que en junio de este año localizaron de nueva cuenta en el lugar teléfonos celulares, ropa y una credencial de lector de un joven que apareció asesinado en una comunidad cercana. Lo que acaba de pasar en junio, que venimos a hacer una nueva búsqueda, porque nos faltaba una cabecita de un muchacho que se nos quedó desde el 2020, entonces teníamos que entregarlo completo, no había como decirle a la mamá, no está su cabeza, encontramos la cabeza, pero también encontramos indicios de que aquí se sigue usando el lugar para sus fechorías, encontramos celulares, zapatos credenciales de lector de una persona que había sido desaparecida y que fue encontrada sin vida en una comunidad cercana, entonces mi pregunta es, si el gobierno no nos quiere dar el predio al colectivo, no estuvo pendiente, ¿por qué tampoco lo cuida él? Esa es una gran pregunta. Por último informó que de los 80 cuerpos localizados en las fosas, 60 se han identificado, los 20 restantes posiblemente sean de personas de otros estados, porque su ADN no ha coincidido con ninguno de la base de datos de la Fiscalía General del Estado. Los primeros 20 están identificados aquí, aquí del predio de 80 personas están identificadas alrededor de 60, todavía faltan 20, posiblemente sean personas de otro estado, porque no dan. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.